Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, Presidente. Cuando recién le decíamos con la diputada Camaño que estábamos esperando diputados, estábamos en lo cierto. La verdad que si hubiese usted tenido un poco más de tolerancia, hubiésemos conseguido el cuórum. Pero yo quiero traer acá la dimensión del cuórum, Presidente. Porque lo cierto es que no estamos acá tratando una sesión para tratar cualquier tema que puede ser importante, pero no imprescindible para el conjunto del pueblo argentino. La cuestión de las tarifas, señor Presidente, es una cuestión que está agobiando al conjunto de los argentinos y de las argentinas. Es insostenible para muchos de ellos. Si hoy en la Argentina hay un argentino o una argentina que tiene que elegir entre poner un plato de comida en la mesa y decidir pagar la luz, señor Presidente, como mínimo, hay que reconocer que las cosas no se están haciendo bien. La política no puede poner a los argentinos en ese lugar. El Estado no puede poner a los argentinos en ese lugar. Como nunca lo van a traer a Aranguren, si alguna vez se lo cruzan a algún pasillo de la Casa de Gobierno, dígale que en la planilla de Excel que él tiene, incorpore una columnita que diga dimensión humana. Porque lo que tiene en esa planilla de Excel, a lo único que no incorpora es a los argentinos. Los aumentos de tarifas, señor Presidente, hacen insostenible la vida diaria y cotidiana de algunos de los argentinos. Y si ustedes no lo quieren ver, no lo vean. Les va a pasar lo mismo que les pasó con la reforma previsional. En esas sesiones de la reforma previsional, muchas veces les dijimos, señor Presidente, que traten de frenar una decisión de esas características. Porque la verdad, señor Presidente... ¡Corrupto! 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 Continúo en el uso de la palabra, diputado Ross. ¡Ay, Dios! Lo que le decía, lo que le decía, presidente, que en ese momento del debate de la reforma previsional nosotros le advertíamos a los diputados del oficialismo lo que estaba pasando en la sociedad. Y ahora si no lo quieren ver, no lo vean, pero tienen puebladas en distintos lugares de la Argentina. Tienen una cantidad de municipios que han declarado la emergencia tarifaria. Y que en esos municipios los concejales de su fuerza política votan a favor. Y que en muchos lugares esta situación se multiplica largamente. El otro día estuve en Balcarce, un grupo de vecinos autoconvocados habían juntado 15.000 firmas alrededor de frenar el aumento tarifario. Y esas expresiones aparecen permanentemente. Esta noche vamos a tener un ruidazo, mañana una movilización. Pero lo cierto es que hoy lo que intentamos los diputados de los bloques opositores fue darle representación institucional a ese reclamo. A ese reclamo que tienen la mayoría de los argentinos alrededor de una problemática que los agobia. de una problemática que no tiene sentido y que no tiene destino para el conjunto. Porque la verdad que como además han atado el precio de los combustibles al tipo de cambio, si mañana se mueve el tipo de cambio va a aumentar el combustible y van a seguir aumentando las tarifas en la Argentina. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir aumentando las tarifas? ¿Hasta cuándo las tarifas van a seguir creciendo en la Argentina de manera tal de que agobien la vida del conjunto de los argentinos? ¿Por qué una familia tiene que estar preocupada en saber si no va a poder pagar la luz, no va a poder pagar el gas? Y no sabe qué hacer, ni siquiera a veces con las tarifas de agua que están llegando. Y nosotros venimos acá, Presidente, no para hacerle daño al gobierno, en todo caso es para hacerle un beneficio al pueblo argentino. Porque la gente no aguanta más, esto es lo que no pueden entender ustedes. Y no lo entendieron con la reforma previsional y no lo entienden ahora. Y la salida del jefe de gabinete, señor Presidente, entre ayer y hoy, a descalificarnos como demagogos, como populistas. La verdad, viejo, cada vez que alguien habla a favor de la gente, ustedes lo descalifican como demagogos, populistas. Entonces, defender al pueblo argentino es ser demagogos, es ser populistas. Te preguntan, dijo el jefe de gabinete, nosotros aceptamos cualquier propuesta que sea que tenga efecto fiscal inocuo. Dígale a Zuzzenegger que se gastan los millones de pesos de los argentinos pagando las tasas del Banco Central. Dígale al Ministro de Finanzas que huyó el otro día de la reunión bicameral en donde lo estábamos consultando. Que deje de emitir deuda porque la emisión de deuda tampoco es inocua para el fisco, porque tenemos que pagar más que a mayor cantidad de interés en la deuda o creen que no la vamos a pagar nunca. Entonces, lo que tiene que entender el gobierno es que las decisiones de política tarifaria no solamente afectan en el cuadro fiscal del gobierno, sino que afectan en la vida de los argentinos. Y la gente a la cual tenemos que representar desde una ideología o de otra ideología, son los argentinos. No es la ecuación fiscal del gobierno, no es la ecuación económica de las empresas prestadoras de servicio. Y nosotros veníamos acá con la ilusión de poder tratar y debatir este tema. Sabiendo, Presidente, que nos iba a ser difícil después de conseguir conseguir el quórum, conseguir los dos tercios, pero tratando de que alguna institución del Estado, en este caso, la Cámara de Diputados le dé una respuesta institucional a los argentinos que están reclamando que los dirigentes políticos hagamos algo, vamos después a tratar una sesión ordinaria, una sesión ordinaria de una cantidad de temas importantes. La verdad que la gente, el pueblo argentino estaba esperando que tratemos la cuestión de las tarifas hoy, qué es lo que necesitan resolver. Entonces, de vueltas, Presidente, la agenda del Palacio es distinta a la agenda de la gente. Y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de construir una agenda que tenga que ver con el conjunto del pueblo y con las necesidades del pueblo. 1.600% aumento de luz, aumentos de gas, aumentos de agua. ¿Qué hace la gente? Después se preguntan lo del hit del verano y algunos creen que es problema de las preferencias futboleras del Presidente. No, es expresión del pueblo. Lo que tenemos algunos años, usted lo sabe también, Presidente, la primera vez que escuchamos se va a acabar la dictadura militar fue en una cancha de fútbol y fue la consigna que nos acompañó durante los últimos años de la dictadura hasta recuperar la democracia. ¿Y por qué la gente busca esas expresiones? Porque no la encuentra en los lugares donde la tiene que encontrar y un lugar donde la tenía que encontrar es el Congreso de la Nación. Que el Congreso de la Nación le dé una respuesta. Que se sientan protegidos, se sientan defendidos. ¿Quién carajo defiende a los argentinos? El gobierno no los defiende y nosotros tenemos imposibilidad de defenderlo. Y hay algunos que juegan al quórum. Que me voy, que me levanto, que me quedo. Que me vengo, que voy. Pero no ven que estamos hablando de la vida de los argentinos. De que si la gente puede pagar la luz o puede calefaccionarse ahora que empieza el invierno y estamos jugando en la chiquita. Y la verdad que no estamos jugando en la chiquita. Y no va a pasar nada si mañana le ponemos un límite al aumento de tarifa. No se va a caer el gobierno, dejen de amenazar con eso. Tendrá que resolver el problema fiscal de otra manera. Mira, como no se hubiese caído el gobierno si no aprobábamos la reforma previsional. Como no le hubiese pasado nada al gobierno si tampoco se aprobaba la renegociación con los fondos buitres. Hubiesen ido a buscar una negociación mejor. De esto se trata y esto es lo que quiere hacer la oposición. El gobierno cada vez que hacemos algo cree que lo estamos, somos irresponsables, que no tenemos responsabilidad. En diciembre el jefe de gabinete nos acusó de diputados piqueteros. Tenemos responsabilidad. Fuimos elegidos por el pueblo. Nos eligieron los argentinos de cada una de las provincias. Queremos honrar ese voto. Y honrar ese voto es tratar de defenderlo en la medida de nuestras posibilidades. Y hoy el señor que tiene la boletita de luz en su casa, se siente que nadie lo defiende. ¿A dónde va a ir a defenderse? A una defensoría del pueblo, a una oficina del consumidor. Llega y llega la justicia. Y la justicia, mejor ni hablar de la justicia argentina. Y hoy teníamos esta posibilidad. Teníamos esta posibilidad de darle visibilidad a un tema. Entonces no era para jugar con la chiquita. Y no era tampoco para que el jefe de gabinete se deje de descalificarnos. Cada vez que habla nos descalifica, viejo. Cada vez que habla lo único que dice es descalificar a los diputados. Podría respetarnos un poquito más. No mucho, un poquitito. Habida cuenta que es el único funcionario que está sujeto a moción de censura. Por parte del Congreso de la Nación. Entonces, Presidente, la verdad que estamos, independientemente de todo, tristes. Tristes de no poder cumplir con nuestros votantes. Tristes de no poder cumplir con nuestros comprovincianos. No hay que tomarle el pelo a la gente. No hay que tomarle el pelo. Porque después la gente se enoja y después algún día van a salir con el que se vayan todos y nos vamos a preguntar ¿Por qué dicen que se vayan todos? Y se dicen que se vayan todos porque no encuentran expresiones en las instituciones que los defiendan. Y hoy esto era lo que habíamos construido. Desde un lugar, desde otro lugar. Poner el tema. ¿Hasta cuándo van a seguir aumentando las tarifas? ¿Alguien sabe? No. ¿Quién es el único que sabe a Aranguren? ¿A quién les dice? No. Y no cuentan y no tienen en cuenta a los argentinos. El presidente del bloque oficialista en una de las últimas sesiones descalificó el proyecto que nosotros habíamos presentado como bloque. También con los mismos argumentos, los argumentos fiscales. Escuchame una cosa, si ponés plata para pagar la deuda ¿por qué no ponés un poco de plata para aliviarle la factura de lujo a los argentinos? Porque la verdad, presidente, que cualquiera que analice el presupuesto de la Nación, cuando uno ve el presupuesto que aprobó este Congreso, ve que caen las partidas de servicio económico y aumentan las partidas de servicio financiero. ¿Esto qué significa? Que bajan los subsidios y aumentan los pagos de los servicios de la deuda. ¿Qué significa? Que indirectamente vos aumentás el pago de la luz. Lo que vos pagás más de luz y de gas, termina pagando y siendo beneficioso, termina pagando los servicios de la deuda. Entonces, presidente, lo que estamos pidiendo es responsabilidad ante el conjunto de los argentinos. Teníamos la esperanza de que este Congreso le hubiese dado una respuesta, a medias, como son las respuestas parlamentarias, pero que por lo menos no hubiesen a los diputados debatiendo y preocupados por los temas de la gente. Y vamos a estar preocupados dentro de un rato cuando empiece la sesión ordinaria por temas que seguramente son importantes, pero que la verdad que no están en la mesa de los argentinos. Lo que está en la mesa de los argentinos es cómo la gente puede pagar la luz, puede pagar el gas, puede pagar el agua. Esa es la preocupación de los argentinos y hoy este Congreso le dio la espalda. Gracias, presidente. Aplausos.